Hola, mucho gusto, mi nombre es Adrián, bienvenidos a Top Break. ¡Vacílalo, rompelo! ¿Qué es Top Rock? El Top Rock hace parte de los elementos del Breakdance, ya que es la carta de presentación de cada bailarín en la cual se muestra parte de su estilo, originalidad y musicalidad. El Breakdance es una danza social que forma parte de la cultura Hip Hop, junto al graffiti, rap y DJ. Este elemento nace en las comunidades de los barrios neoyorquinos como el Bronx y Brooklyn en la década de los años 60. El Top Rock es muy sencillo de marcar con la música, ya que en esta se utiliza más que todo el bombo y la caja. De esta forma el bombo para los tiempos en pares 1, 3, 5 y 7 y la caja para tiempos pares 2, 4, 6 y 8. Para nuestro primer paso del día de hoy, partiremos de la posición inicial para luego dar un salto. como primer tiempo, y luego extender brazos y sacar una de las dos piernas hacia adelante como paso 2. Y por último regresar a la posición inicial para dar continuidad e iniciar el paso hacia el otro lado, el cual se va a realizar de manera continua sin realizar el salto como primer tiempo. Para nuestro segundo paso del día de hoy, tenemos la posición inicial igual a la del paso anterior y sacamos pie, pero tenemos la variación que en este paso realizaremos un salto con cambio de piernas, para luego regresar así al mismo paso y volver a la posición inicial. Sacamos piernas, realizamos el salto con cambio y volvemos al mismo paso para regresar e iniciar nuevamente al lado contrario. Para nuestro tercer paso del día de hoy, iniciaremos con una posición inicial de one step y luego extenderemos la pierna, pero antes de regresar saltaremos y daremos una patada frontal para luego iniciar al lado contrario. De la siguiente manera, posición inicial de one step, extendemos pierna y al regresar saltamos y patada frontal para iniciar nuevamente al lado contrario. Revisando siempre la posición de los brazos y las piernas para realizar el salto e iniciar nuevamente. Para nuestro último paso del día de hoy, combinaremos dos pasos anteriores ya enseñados que sería el doble front y el out loud step. Iniciamos dando el primer paso básico para luego hacer el doble front, que es tirar una pierna y luego volver a esa posición para cuando regresemos, realizamos un salto para el out loud step y iniciamos nuevamente al lado contrario. Hacemos doble front y regresamos con salto para el out loud step. Hacemos doble front y regresamos con salto para el out loud step. Bueno gente, muchas gracias por estar aquí, hasta el final de este video, por favor compartan, denle like, comenten acá abajo que tal les pareció y nos vemos próximamente en un nuevo video de Top Breaking. Gracias. Gracias.